También tenemos un segundo caso y este segundo caso, el tema de este caso es los avisos de cobro que se realizan por adelantado y además de eso en divisa. Nos escriben y nos preguntan si es correcto pagar esos meses de condominio por adelantado y en dólares. Cuando nosotros buscamos la ley de propiedad horizontal y vemos la planilla de liquidación, que así realmente se llama el aviso de cobro, ese es el nombre que tiene la planilla de liquidación, que es donde se dice cómo deben contribuirse con los gastos comunes, cómo debe hacerse el cobro por gastos comunes. Nos dice, es el artículo 14 para quienes tengan curiosidad, dice que las contribuciones para contribuir los gastos pueden ser exigidas por el administrador del inmueble o por el propietario que hubiese pagado, que hubiese pagado sumas que correspondan aportar a otro propietario, que hubiesen pagado, pareciera que es que yo voy a pagar en forma, después de haber hecho el gasto, ¿no? Y eso es lo que usualmente nosotros teníamos como costumbre. No existe otro artículo que nos hable de la planilla de liquidación, pero simplemente nos habla de gastos comunes. Ante un escenario hiperinflacionario existen algunas prácticas administrativas, contables, donde los avisos de cobros no solamente se hacen los pagos que ya hubiese realizado el administrador, sino que también ellos realizan algunas, lo que nosotros llamamos unas presupuestos, son como presupuestos estimados. Y entonces establecen, por ejemplo, el estimado de factura de luz, el estimado, un monto estimado para el gasto que va a venir y que no se sabe cuál va a ser. Esto es legal, pues realmente es una práctica contable, es una práctica administrativa que va a tener éxito en tanto en cuanto esas prácticas administrativas se puedan demostrar, se puedan documentar. Si yo pido un estimado de 20 millones de bolívares para el periodo de luz que va a llegar en los próximos días, porque aún no nos ha llegado, el mes siguiente cuando yo tenga el recibo efectivo de luz, yo tengo que indicar si fue justo, si fue exactamente lo que se pidió, si hubo más o si hubo menos, y hacer la compensación o retribuir y devolver al cobro propietario el estimado, si se hizo el estimado mucho más alto. Es una práctica administrativa, no está prohibida por la ley, pero entonces los propietarios tienen que estar mucho más atentos, con la lupa mucho más grande, para ver exactamente cómo se está haciendo. El éxito de estos avisos de cobro por adelantado y de las estimaciones que se hagan va a depender del apropiado manejo del contador y del administrador. Y de hacerse en divisas, hemos conversado muchísimas oportunidades que se pueden reexpresar los avisos de cobro en divisas, en dólares o en la divisa que alguien tenga el condominio reexpresarlos, porque hay la posibilidad de contraer obligaciones en moneda extranjera. Lo único que debe hacerse, o el requisito principal para que esto pueda ser válido, efectivo y cobrable, es que este acuerdo se ha tomado en asamblea de los propietarios. No es una atribución exclusiva del administrador o de la junta del condominio, y ante esta advertencia pues todos tenemos que estar atentos, porque muy bien lo dice ese mismo artículo 14, hace fe contra el moroso, hace fe contra el deudor el acta de asamblea donde conste esa obligación y el comprobante respectivo, en el caso que sean montos como estos extraordinarios. Y lo que es caja chica y los gastos normales no tienen por qué constar en asamblea, pero acuerdos como estos, que son tan importantes, que son tan determinantes, tienen que constar en acta de asamblea o en el acta de acuerdo se ha sido por una carta de consulta. Bueno, con este nosotros damos respuesta a este tema de avisos de cobro por adelantado y en doble. Gracias. 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 Gracias.